Yo por ti, camino nuevamente, cuesta arriba Tú me ayudas, me apoyas, me motivas A ser cada día mejor persona Sin mentir, tú tienes esa vibra positiva Las ganas de vivir, tú me reactivas Por ser así, te mereces un diploma Con tu luz todo ha cambiado, no me quedan días oscuros Aburraste el pasado, mejoraste mi futuro La noche de hoy, se vio involucrado el famoso cantante Julius Cumbia En un aparatoso accidente, su estado es crítico Julio, 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 despierta, ya estás aquí En tus ojos descubrí Que los ángeles existen Porque él te puede sonreír Sin poder, caritas tristes Simplemente yo fluí Cuando tú me prometiste Que seas para mí Y al final siempre cumpliste Tú eres la prueba Que los ángeles existen Que los ángeles existen Y como dicen que él es Esto sí es amor Sin mentir Sin mentir Tú tienes esa vibra positiva Las ganas de vivir, tú me reactivas Por ser así, te mereces un diploma Con tu luz todo ha cambiado No me quedan días oscuros Aburraste el pasado Mejoraste mi futuro En tus ojos descubrí Que los ángeles existen Que él te puede sonreír Sin poder, caritas tristes Simplemente yo fluí Cuando tú me prometiste Que seas para mí Que al final siempre cumpliste Tú eres la prueba Que los ángeles existen Que el ángeles existen Que el ángeles existen Gracias por ver el video.